Bueno, pues vamos, me voy a pedir con ese canario para llenarme un poquito el estómago y lo voy a hacer como siempre me despido, con este gran tema que ya ustedes conocen, y rey que te conoce, de Mariano Sertomero, como es clara de tu amor. El otro día estuve en una fiesta privada y la verdad que es un lujo. Estábamos, no sé si 20 personas, pero eran amantes de la copla. Y la verdad que, que me acordé mucho de ustedes, lo sé, por eso lo digo, por eso lo digo. Y la verdad que fue maravilloso estar allí, también echando a otros de menos, también ejercicio. Pero voy a colación de que todo el mundo interpretaba, más que cantar, interpretaba las letras. Se la sabían y todo, no te podían decir. Entonces ya una emoción compartida. Fue un momento maravilloso de ver, bueno, pues a gente que no conocía de nada. Para ti es. Que no es ese aprecio, ese cariño que ya nos tenemos mutuamente, porque son mucho alas. Los que nos llevamos conociendo. Y eso tiene más mérito todavía. Pero bueno, estuve haciendo, interpretando temas muy bonitos, de la copla, de toda la vida. Y este tema me gustó muchísimo, entre todos ellos. Y por eso, pues, sé que a ustedes también os van a gustar. También agradeceros siempre, siempre. Toma, me está apuntando por ahí a algunos. Dípe, ¿qué leño viene? Marcial. Que te está viendo. Que te está viendo Marcial. Eso lo iba a dejar, lo iba a dejar. Porque es verdad que cuando he entrado, me han dado una, para mí, lamentable noticia. Y es que Marcial, un fuerte aplauso para el que está ahí viendo. Marcial, Marcial. Esto es para ti. Muchas gracias. La verdad que te recuperas muy pronto, que me han quedado aquí en guerra y en dos de pecho. Aquí con todos vosotros. Digo lamentable noticia porque yo me lo esperaba. Yo es que ya doy por hecho que Marcial y Mercedes estaban aquí en más. El otro día hablé con Mercedes. ¿Me vas a cantar? ¿Vamos a cantar el campanero? Vamos a cantarlo, claro. Y lo vamos a cantar. Y lo vamos a dejar grabado para ellos. Porque bueno, es como si estuvieran entre nosotros. Y entre todos, pues vamos a desearles muchísima fuerza para que Marcial se recupere pronto y que no vuelva a recaer. Lo que pasa es que con esto es frío. Es que eres un trabajador nato. Que seguramente se vaya a su puerto con una camiseta, con lo otro. Marcial, te tienes que cuidar más. Que si no te pierdes estos eventos, para ni menos. Así es que este tema va para ellos, para Marcial, para Mercedes, deseándoles una pronta recuperación y que pronto estén aquí con nosotros, ¿verdad? Esclava de tu amor. Marcial, Mercedes, por ustedes. Gracias. Marcial, Mercedes, por ustedes. 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 Marcial, Mercedes, por usted. La alma y mi mamá y el clavo de ti amor La alma y mi mamá Si no me dejo en mi silencio regreda Más neta ni alada de la muerte La alma y mi mamá Si no me dejo en mi silencio regreda Más neta ni alada de la muerte Mi mamá y mi mamá Si no me dejo en mi silencio regreda ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias.